... Con José Llorente, con el alcalde de Cobaleda en esta nueva cita... ...con el ganado en la feria anual que se organiza en el Lomo... ...¿Qué tal, José Pepe? Hola, buenos días, muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, hemos elegido el día perfecto, ¿no? Digamos, de tiempo, de afluencia de gente también, ¿no? Sí, la verdad que el día ha salido bonito, ¿no? No hace ni calor ni frío, lo importante es que no llueva... ...y bueno, había un poco de incertidumbre, ¿no? Porque coincide con la carrera, desafío... ...de que si iba a haber o no iba a haber afluencia de gente... ...y un poco de desgana por parte de los ganaderos... ...en principio, pues eso, de que fuera un fracaso la feria... ...pero bueno, se ha confirmado de que ha salido la feria... ...hasta el momento, con mucha afluencia de gente... ...y bueno, la combinación del ganado, puestos y deportes rurales... ...bueno, pues hace una combinación perfecta, pues para pasar la mañana. El ganado sigue teniendo mucho peso, ¿no? En Cobaleda, tanto el vacuno, el ovino, el caballar, ¿no? Tiene peso, pero como he dicho antes en otra entrevista... ...no el peso suficiente que debería tener en los núcleos rurales, ¿no? Al final, la gente, los ganaderos, que no consiguen vivir como una primera actividad... ...sino que tienen la ganadería de una forma secundaria... ...como un trabajo secundario, ¿no? Un complemento, ¿no? Un complemento, que al final, vivir hoy en día en las zonas rurales... ...solo del ganado es súper difícil. Es una pena, porque es verdad que aquí hay muchos recursos... ...para poder aprovechar bien la actividad ganadera... ...y además hay que recordar que el ganado hace una buena labor... ...en la limpieza del monte, ¿no? Siempre, donde hay ganado, el monte está más limpio, ¿no? Es que el ganado es clave, no sé, yo creo que por parte de las administraciones... ...habría que buscar las fórmulas para que las zonas rurales... ...facilitar de alguna forma que se pueda tener más ganado, porque es clave, ¿no? De alguna forma se están aprovechando los pastos, que si no se perderían... ...y esos pastos, que al final son los que hacen que el monte esté más sucio... ...y puedan provocar los incendios. Por lo tanto, creo que el ganado es fundamental en nuestros montes... ...y creo que de alguna forma hay que actuar y renovar o actualizar la normativa... ...para facilitar a los ganaderos que esto siga funcionando. Desde el Ayuntamiento hay facilidades, si algún ganadero quiere construir una nave... ...o unas instalaciones, o el tema de los pastos, ¿no? El tema de los pastos, al final, bueno, se intenta facilitar en lo posible... ...porque al final los precios y todo viene un poco impuesto por la Junta de Castilla y León... ...que es quien gestiona el monte. Al final nosotros, desde parte del Ayuntamiento, tenemos muy poca cota... ...para poder de alguna forma gestionar o poner nuevos precios, ¿no? Lo que pagan de pastos tampoco es mucho, ¿no? Es más bien simbólico. Lo que sí tienen más trabas por parte de la Administración es en lo que serían... ...papeleos de trámites con gestión veterinaria y lo que serían las fichas del ganado... ...y todo esto es lo que más trabas tienen. Se ha querido combinar también lo que es la exposición de ganado con algunas actividades... ...como la que vemos aquí del corte de troncos, algo tan propio, ¿no?, de aquí de nuestra zona, ¿no? La verdad que yo creo que el corte de troncos aquí en esta zona y en esta comarca... ...creo que es uno de los deportes prioritarios que siempre ha estado, de los más antiguos... ...en relación a la zona que siempre ha estado en el exterior, que se empezaron a hacerla en los campeonatos ya... ...en los últimos años, cuando había muchas caudillas trabajando en el norte... ...y bueno, pues entre los mismos peleadores y jugadoras se aplicaban a quién era el mejor... ...y bueno, ahí derivan esos campeonatos, cara, ha pasado a ser el deporte... ...y creo que es una parte de la trayectoria de Obrero. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Ya lo tienes! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Raúl! ¡Venga! 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 Esa combinación de todo esto hace que las pesas se mejoren. De lo que es actividad ganadera a lo que es actividad deportiva, el deporte en la naturaleza, la carrera de montaña, que bueno, cada año va cogiendo mucha más proyección y mirando al 24 vamos a tener ese campeonato del mundo, ¿no? Sí, al año que viene a ser el campeonato yo creo que se ha llegado a lo más alto que se puede llegar, o que era inconsciente, imposible, de Pensano, cuando se empezó a las carreras de este desafío de Urbión, que bueno, se empezó un poco en plan hobby, bueno, se ha ido también en plan hobby, pero de alguna forma más profesionalizando, entonces hemos llegado a lo más alto que va a estar ahí. Hay mucha gente, es un turismo además que nos llega muy bien en este arranque de septiembre, que pega un poquito al bajón de julio y agosto, ¿no? Sí, pero no queremos decir que el turismo no se lo venga en esta época, porque la carrera sí se desarrolla ahora, pero una vez que los corredores conocen la carrera, están viniendo durante todo el año, porque bueno que tenemos aquí, de manera de privilegio, de estudiantes que tenemos en el norte del provincio de Soria, y ya vienen a competir, pero una vez que conocen, durante todo el año hay un goteo de corredores y familias que vienen a conocer nuestro turismo. Seguimos en esa actividad, que continúe durante estas semanas también, pues sabemos que el Ayuntamiento haces un esfuerzo para que todo esto salga bien y que no haya ningún problema. Sí, para el Ayuntamiento hacemos el esfuerzo, las posibilidades que tenemos para que todos los actos hagan lo mejor posible, y que la gente disfrute sobre todo nuestro pueblo. Gracias, gracias a nosotros. Y nada más que el Chico, no vengo nada, no vengo nada, no vengo nada. Vengo camiseta. Y no salen clientes. Y no salen clientes. Gracias. Ahora me decís. Venga, taisora. Vale, pues ahora me decís. Y venís ahora. Vale, pues ahora me contáis. La primera placa se entregará a José Álvarez. Antonio Nájera Escribano como colaborador de la feria ganadera. Se la entrega a José Llorente. Y también se la entrega el presidente de la asociación ganadera de una camiseta de la feria. Se le hará una entrega por ganadero, por homenaje a ganaderos, a Serapio de Miguel García. Se la entregará por ganadero Chichu. Y también se la entrega de una camiseta. Se la entrega de una placa a Marciano Llorente Herrero. Por homenaje, recuerdo, porque dedicaron su labor ganadera de este municipio. Se la entregará la concejana Isabel Llorente. También se la entrega de una camiseta de la feria. Para finalizar, se le entregará como colaborador de la feria ganadera durante todos los años, a Justo Herrero Herrero, una placa conmemorativa y se la entregará el concejal Josito. También se la la entrega de una camiseta. Gracias. 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 Que no pasa nada, que no duele. Espera que nos falta algo. Espera, ¿eh? Pues alguien es mayor y tú siempre ganado también, ¿no? Bueno, yo ya... Se quedaron mis hermanos y yo ya me quedé a... O sea, que compañeras ganan con... Claro, pues sí, de esto me lo sacó ya. ¿Eso? 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 ¡Vamos, vamos! ¡Pero cogerlo, cogerlo! ¡Pero cogerlo! ¡Pero cogerlo! ¡Ya, mirá, ya! ¡A ver! ¡Cogémoslo! ¡Pero cogerlo! ¡Pero cogerlo! ¡Pero cogerlo! ¡Pero cogerlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!